Juan Manuel, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Acá estamos actuando, de modo interrumpido la filmación. Bien, gracias. ¿Y de qué le toca, qué papel le toca a usted, Juan Manuel? La lista económica. Ah, la lista económica, lo tiene bien ensayado ese. Me escucharon a radio y me invitaron a hacer la película. Es una película de ficción. Mire, se filman en tribunales, así que es de ficción, porque justicia no va a haber. En la Argentina, la economía no sabemos si es ficción o es realidad directamente, a esta altura del partido. ¿Qué le digo con esto de los precios? ¿Qué le parece, Juan? La verdad que estamos en una situación de confusión y caos importante. Vamos a tratar de desarmar en partes la realidad para ver si la podemos entender mejor. A ver, inténtelo, porque a mí me cuesta mucho y soy medio duro de entendederas. La verdad que, bueno, hoy no hay otro debate que la interna de frente de todos en el marco del acuerdo del Fondo Monetario y la guerra declarada por Alberto Fernández contra la inflación. En realidad, el dato no es la guerra de Alberto Fernández, sino la inflación misma, que el contexto internacional ha agravado una situación que era complicada para la Argentina. Claro, y bien podríamos decir que la guerra la empezó ella, la empezó la inflación a la guerra, no nosotros. No hay duda. Lo que hablamos muchas veces de contemplar la economía y la política como un solo fenómeno, y no como fenómenos separados, digo, hablamos siempre de la comunicación del gobierno. Que Alberto Fernández salga a convocar una guerra que probablemente va a dar a perder, es complicado de la comunicación política, porque en realidad no es que la va a dar a perder. Si el gobierno logra bajar la tendencia al alza de la inflación, es todo un éxito. Pero cuando Alberto Fernández sale a comunicar abiertamente, para colmo lo comunica sin tener claro todavía cuál iba a ser la guerra, una guerra contra un fenómeno macroeconómico que es muy difícil de controlar, que lleva 20 años a la Argentina y va complicándose cada vez más, y seguramente la gente no va a tener un buen recuerdo de las cosas que hizo hizo el gobierno contra la inflación, porque no la va a lograr, va a controlar o eliminar. Sí, lo otro es que cuando se hace el anuncio, existe la inflación por las dudas, ¿no? Todo el mundo, antes de que le toque, hace un retoquecito en sus precios, en sus listas, de tal manera que luego, por eso se habla, supongo, de retrotraer los precios, pero esto es dificilísimo, porque son muchísimos los factores que influyen. Totalmente. Y al hacer el anuncio, bueno, es como eliminar el factor sorpresa, que en una guerra hacia cualquier cosa es importante, ¿no? En la guerra y en la política, el sentido de la oportunidad y las sorpresas son fundamentales. Claro. Me acuerdo, como si fuera a leer, porque me acuerdo fue una imagen que me impactó, era estudiante de ciencia política, había ganado Evo Morales la presidencia, y a los 100 días de gobierno se tomó ese plazo para armar un programa económico, y a primera hora de la mañana me acuerdo abrir el diario y leer que Evo Morales había decretado la nacionalización de los hidrocarburos. Sí. Los había expropiado, todas las empresas productoras de gas principalmente, las había expropiado, y ese decreto había sido publicado a las 12 de la noche, y a las 12 y un minuto, el ejército boliviano tomaba por la fuerza las refinerías de gas de Bolivia. Claro. Eso era sorpresa. Por sorpresa, absolutamente, nadie esperaba, estaban todos los regimientos preparados bajo el máximo secreto, para que apenas saliera publicado, evitando los vaciamientos de documentación, los sabotajes de las compañías frente al decreto de nacionalización, digo. Y hoy Bolivia es uno de los países que más destacan en la región respecto a su crecimiento, porque a pesar de los vaiveres que ha habido en el contexto internacional, que ha producido las alzas o las bajas de los commodities, que eso ha complicado las economías latinoamericanas, y en gran medida se ha llevado puestos a sus dirigentes políticos, y a toda esta ola de presidentes latinoamericanistas que tuvimos entre el 2002, 2003, hasta el 2012, que empezó de alguna manera a cambiar el mapa político de la región, Bolivia, logró sostener sus índices de crecimiento bastante altos, en gran medida porque su principal actividad económica, la más dinamizadora de su economía, que es la producción de gas, la tuvo el manejo del Estado, y gracias a eso lograron sostener la actividad económica a pesar de las crisis internacionales. Juan, pero quiero preguntarte entonces, eso, traerte al caso de Argentina. Entonces, una vez pasada la sorpresa, mala, no sorpresa, digamos, de que se iban a tomar medidas que se han tomado previamente, ¿qué queda después? Porque, como decía bien Emilio, hay empresarios, bueno, empresarios de supermercados, que se apuraron a aumentar rapidito algunas cosas, entonces, una vez, develado este factor no sorpresa, ¿qué hacemos? Los argentinos tenemos poco que hacer, ¿qué hacemos? El gobierno tiene mucho que hacer, creo. Claro, en el gobierno me refiero, tal cual. Bueno, digo, esta reflexión que les traía de Bolivia, y cómo logró sostenerse a pesar del golpe de Estado que tuvo Bolivia, el gobierno, o sea, la dirigencia política del movimiento en más, logró sostener semejante legitimidad que en muy poco tiempo, a pesar de un golpe de Estado, lograron reincorporarse al poder, y actualmente están gobernando Bolivia. Bueno, ahora me traslado a la Argentina, porque acá, respecto a la pregunta que hacés, uno cuando escucha esta guerra contra la inflación, y después escucha cuáles son las medidas que el gobierno ha decidido tomar frente a la inflación, y nos encontramos con armas muy pobres frente a las armas que tiene el enemigo, digo, en este concepto de guerra, donde estaría la inflación contra los argentinos. Tal cual. Hasta ahora el gobierno... A ver, vamos a este ejemplo. La materia prima de la principal producción de alimentos ha subido del 20% al 50% en sus valores. Digo, varía según el grano, si es trigo, si es hoja, si es maíz, etc. Y la retención en el gobierno, lo que puede subir por decreto, sin pasar por el Congreso, estamos hablando de dos puntos. Entonces, difícilmente, ese aumento de la retención de dos puntos logre desacoplar, como se busca, con la medida de la retención y la exportación, el precio internacional. O sea, lo que se busca es que al empresario que exporta grano de trigo, de soja, etc., le sea igual o más comiente venderle al mercado interno que al mercado externo. Porque si vende al mercado externo, el gobierno le saca el 30, el 15, el 18, bueno, depende del grano, un porcentaje de su rentabilidad, o de su facturación, en realidad. Pero cuando vos tenés una disparada de precio internacional tan alta y tu margen de aumento de retención es tan bajo, probablemente el objetivo no lo consigas, tal como tenés planteado. Acá le han dado una vuelta de rosca a la idea de la retención como instrumento para desacoplar precios internacionales de precios locales, que ha sido la constitución de un fideicomiso y buscaría de alguna manera subsidiar esas brechas de precios para que al productor de harina y alimento finalmente ese aumento de precios no le impacte directamente o tan fuertemente. ¿Y vos considerás que este fideicomiso, con el conocimiento que tenés, puede llegar a prosperar? Porque se dice que inicia ahora y que en cierto periodo de tiempo el subsidio que se va a generar para este sector van a empezar a verse resultados positivos. ¿Vos creés que esto realmente pueda llegar a ser así? A ver, es probable que tenga algún efecto de atemperar el fenómeno este de inflación importada que nos está generando la guerra de Rusia y de Ucrania, pero de ninguna manera va a ser un instrumento muy fuerte para frenar la escalada inflacionaria. Porque hay escalada inflacionaria concreta, porque es muy material, o sea, el precio internacional de los principales productos de la Argentina se disparó producto de la guerra, ya que Ucrania y Rusia son principales productores de estos insumos. Incluso, no solamente se han disparado los precios, sino que está empezando a haber en algunos lugares del mundo desabastecimiento. Lo cual puede hacer que los precios suban aún más todavía. Si no me equivoco, y espero no equivocarme en el número, entre Rusia y Ucrania son los responsables del 30% de la producción de trigo del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Es un número gigante. ¿Y nosotros, más o menos, en qué lugar estaríamos ocupados? Me mataste con la pregunta, Emilio. Se las debo para la semana que viene. Bueno, bueno. Pero somos productores de los más importantes. Pero estamos en una lista, qué sé yo, estaremos de 20. Difícil decir esos números en escalas tan grandes, porque no puede equivocarse grueso, pero somos un país importante en la producción de granos. Ucrania produce casi de todo. ¿Cómo? Que Ucrania produce casi todo tipo de insumos, de materias básicas, desde energías... Mucho más de lo que uno imaginaba, por el impacto que generaban en todas las economías mundiales. Sobre todo en las europeas, que la defienden no porque sean muy buenos y quieran mucho a los ucranianos, sino que se quedan sin abastecimiento cercano. Exactamente. Empiezan a pagar más caro el flete, sobre todo. Hablando de las guerras y la economía, fíjense que todavía Rusia tiene unas bajo la manga en este conflicto internacional que tiene... Digo, internacional, porque no solamente tiene un conflicto con Ucrania, con el que está en guerra o invadiendo Ucrania, sino con el resto de la comunidad internacional. Pero Rusia sigue dejando abiertos los gasoductos hacia Europa. El gas que consume Europa, el 40% depende de los rusos, de Gazprom. Y la otra dificultad es que pasan los gasoductos por el medio de Ucrania. Las llaves de paso están allí. También tienen otras los rusos, de las llaves de paso. Sí. Pero bueno, lo que quería decir recién con la anécdota de Bolivia, de la Argentina, estas medidas que toma que frente al conflicto inflacionario que tenemos resultan muy suficientes las medidas. Hasta ahora el gobierno amenaza con... Se está amenazando a las grandes cadenas de supermercados y productor de alimentos a retrotar los precios a principios de marzo. Como decíamos recién, es como estas maniobras de los Black Friday y Cyber Monday que suben los precios unos días antes para después bajarlos. Claro. Y te dicen que dan promoción. Bueno, no sé si usted ha ido al supermercado esta semana y yo fui el jueves pasado y fui ayer. Y en productos que son básicos y corrientes para todo el mundo habían aumentos de casi más del 40%. Sí. Ha sido... Me pasó que me fui a la carnicería y compré cuatro... También ojos de bife, que no es el corte más barato. Sí. Pero pagué 1.900 pesos cuatro ojos de bife. Claro. El kilo, 1.900 pesos el kilo. Y debe ser un poquito más que un kilo, Darcy. Está bien. Sí, sí, a eso estaba 1.600 pesos el bife de lomo en el supermercado. Claro, claro. El asado más de 1.200, que el asado es una blanda de segunda, ¿no? Exactamente. Pero quería volver al análisis de este fenómeno macro y quería vincularlo ahora sí con la política. Recién decíamos, les contaba esta anécdota de... Bueno, y parte del problema inflacionario que tiene Argentina es el altísimo nivel de concentración que tienen los productores, ya sea de alimentos o de las principales materias primas. Cuando uno agarra las cadenas de valor de cualquier rubro y sigue el camino hasta el origen de ese producto, donde nace el principal producto, encuentra unos niveles de concentración muy por encima de los países desarrollados. Siempre se habla de los países... Este concepto de los países es en serio. Claro. Muchas gracias. Sí. Digo, cuando uno ve la producción de aluminio, está concentrada casi el 99% en una sola compañía que es Alvar. Cuando uno sigue el caminito de la producción de acero, se encuentra Techín, con un porcentaje muy alto de concentración. Cuando uno sigue ese camino en la producción de alimentos, se encuentra que hay 5 o 7 compañías que representan el 80% de la producción y tiene una capacidad monopólica u oligopólica de fijar precios y de aprovechar estos contextos con un nivel de velocidad tremenda. Y ellos pueden ajustar sin riesgo a perder clientes, porque son los únicos. Pueden subir precios sin riesgo de perder clientes. Entonces, por eso ponía el caso de Bolivia, y ahora quiero traer el fenómeno de la política y las tensiones tremendas que hay dentro del Frente de Todos, que terminaron de ver hacerse públicas en el momento de la votación, tanto en diputados como senadores, del acuerdo con el Fondo Monetario. Y no sé si han tenido la oportunidad de leer las sendas cartas que han publicado en los medios, documentos, que han publicado en los medios, los dos sectores, de alguna manera, del Frente de Todos. Sí, sí. La verdad es que, por un lado, bueno, es una tragedia ver que el Frente que está gobernando la Argentina termina dando un debate por los medios a través de documentos. Pero más allá de ese fenómeno, es interesantísimo el debate que proponen. Y la respuesta del documento, de alguna manera, del sector más kirchnerista, frente al planteo de unidad que hace el documento del sector de Alberto, si podríamos llamarlo así, es que para continuar la unidad política es importante que haya unidad en las políticas que se aplican. La unidad del Frente, plantear kirchnerismo, depende de las políticas que se implementen. O sea, la unidad de política existe porque están de acuerdo en una forma de hacer política, en una serie de políticas que se apliquen. Y lo que están discutiendo son las políticas que se están aplicando en la realidad. Y es muy interesante el debate que se da sobre la correlación de fuerzas en la política. Que esto es lo que quería traer a la correlación de Bolivia. No es casual que Bolivia, a pesar de haber tomado una medida absolutamente controversial, porque luego de esa medida, Bolivia fue cuestionada en todas las forzas internacionales, fue demandada en las cortes internacionales por la expropiación, por daños patrimoniales a las compañías extranjeras que tenían participación en Bolivia. La correlación de fuerzas la construyeron favorablemente. Y eso les permitió atravesar hasta un golpe de Estado y retomar al poder en muy poco tiempo. Que no cualquier otra democracia de América Latina lo ha conseguido. Y los únicos gobiernos que se han sostenido en el tiempo, a pesar de un montón de situaciones muy conflictivas, que podemos ser Venezuela o Cuba, están explicados en gran medida porque son gobiernos sostenidos en parte por las Fuerzas Armadas. Y eso garantiza cierto blindaje a la hora de la construcción política. No el caso así de Bolivia. Por eso lo tomo como ejemplo. Sí, yo te quería preguntar, en el marco de las relaciones geográficas y de las economías regionales, en esta guerra antiinflacionaria, en esta guerra contra los precios, ¿qué rol juega Mendoza? ¿Solo somos combatientes que resisten? ¿Estamos en la trinchera? ¿Qué papel jugamos en esta guerra invisible? Mendoza juega en el bosque mientras Lobo no está. Porque, a ver, otra de las cosas, una de las políticas que tomó el gobierno hace tiempo ha sido el control de precios, los programas de acuerdos de precios. Pero cuando uno va a la realidad, tampoco hubo una decisión, digo, más allá de la polémica, si es útil o no es útil el control de precios. Ahora, si el gobierno decide hacer el control de precios, y no hay capacidad de fiscalizar esos acuerdos de precios, esos controles de precios... ¿Por qué el gobierno no armó un ejército de fiscalizadores de precios? Y ahora, ahí lo traigo a corazón por Mendoza, porque fíjense que Mendoza, una de las características, que no solamente viene creciendo menos que el país, ha recuperado un cuarto de empleo de lo que recuperó el país, digo, todas las variables económicas de Mendoza van muy detrás del promedio nacional. Y para colmo la inflación, en Mendoza tiene unos puntos más que la Nación. No sé si la causa que la explica únicamente es esta, pero Mendoza no adhirió a los programas de controles de precios. O sea, la Secretaría de Comercio de Mendoza... Sí, me acuerdo, sí. ...no han dispuesto ninguna medida para acompañar la política de control de precios. No, no, inclusive nosotros hablamos la semana pasada con Mónica Lucero, que es del ARIA, y bueno, admitía que no... Dijo, llegó a decir que si no le gustaban los precios de un lugar, si fuera otro. Claro. Esa era su política de control de precios. Ese es el pensamiento económico de este gobierno. Digo, es el gobierno del dejar hacer. Es un gobierno que cree que la función que tiene de retirarse es retirarse y dejar al sector privado que haga y deshaga a su gusto. Les aferra. La semana pasada habíamos estado hablando del informe del Lideral y las consecuencias de la economía. Y fíjense lo que hace el gobierno. Sus dos políticas más importantes son Mendoza Activa, que es una de las políticas más ineficientes que uno puede encontrar en un gobierno, porque terminándole recursos a sectores concentrados y reintegrándole la inversión de empresas que estaban dispuestas a invertir sin ese reintegro. Y el gobierno termina liberando un montón de recursos sin planificar y decidir a dónde poner esos recursos, sino que le deja al sector privado la libertad de decidirlo. Y la otra propuesta que se está discutiendo es el canje de ingresos brutos por contratación de empleo del sector privado. No sé si han escuchado hablar de esa idea. Sí, muy bien no estaría yendo, porque como dice usted, la recuperación del trabajo en blanco privado en Mendoza es el 25% de la recuperación que ha logrado la Argentina promedio. Exactamente. Pero todavía no lo implementan, o sea, una propuesta de algunos sectores desconcentrados de la economía mendocina, acompañada de una fundamentación técnica elaborada por el Liral, donde lo que plantean es que las empresas puedan canjear el pago de ingresos brutos con contratación de nuevos trabajadores. Entonces, una empresa toma a un trabajador y en vez de pagar de su facturación ese nuevo trabajador, se descuenta de los ingresos brutos. Con el objetivo de generar empleo gemino en el sector privado. La realidad es que esa es una medida absolutamente pro-concentración de la riqueza, porque ¿quiénes son los que pueden canjear ingresos brutos por salario? Las grandes empresas. Los que tienen muchos salarios disponibles. No, y pagan muchos ingresos brutos. Y pagan muchos ingresos brutos. Y pagan muchos y están grabados con el ingreso bruto. Claro. Entonces, todas aquellas empresas que tienen gran nivel de facturación, por lo tanto, pagan, que aparte es el 4%, o sea, para que uno pueda cubrir un sueldo con ingresos brutos, tiene que haber un volumen muy grande de facturación. Y lo que va a hacer es que, si se aplicara esta medida que se está proponiendo y se está discutiendo, es que las grandes empresas podrían tomar empleados gratis. Y eso generaría una concentración mayor de la riqueza porque generaría mayores niveles de competitividad. Porque las grandes empresas tendrían menores costos todavía que las pymes. Claro. Son todas medidas pro-concentración, pero esto que decíamos recién, del control de precios, del Mendoza Activa, de esta idea que se está debatiendo, el Estado retirándose de la actividad económica, no retirándose en realidad, incentivando la concentración en la actividad económica, y abandonando todo tipo de planificación. Bien. Y en una Argentina que está sufriendo estos aumentos de precios, agravados por un contexto internacional, que no deja de ser oportunidad para la Argentina, también es importante aclararlo esto, este contexto que nos complejiza tanto, nuestra política económica, no deja de ser una oportunidad. Nos permitiría, si lográramos controlar ciertas variables, abordar sin tanto ajuste el pago del Fondo Monetario, por la mejora en los términos de intercambio, producto de los precios de nuestros productos exportables. Pero bueno, la provincia de Mendoza ha decidido abandonar todo tipo de acompañamiento y aprovecha el ruido mediático para no hacer nada, básicamente. Bueno, bueno, muy claro, muchas gracias Juan Manuel. Gracias a ustedes, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.